En la calle se movilizan los ciudadanos, en la calle se movilizan los trabajadores o las trabajadoras que ven recortados sus derechos o frustradas sus expectativas, en la calle se moviliza la gente. En los partidos políticos tenemos el Parlamento para plantear nuestras propuestas, nuestros debates y yo creo que, como hemos demostrado desde el primer día, nuestra voluntad de llegar a acuerdos en los grandes temas de Andalucía. Yo le planteé en el debate de investidura un gran acuerdo por la sanidad y la educación pública en Andalucía al señor Moreno Bonilla y él, con su mayoría absoluta, sencillamente ni ha descolgado el teléfono para decir me quiero sentar con el PSOE, a pesar de tener una mayoría absoluta, para llegar a unos puntos de encuentro y que Andalucía sea una comunidad con estabilidad institucional en lo básico, en la educación o, por ejemplo, en la sanidad. Ha podido hacerlo, la mano tendida la va a tener a lo largo de toda la legislatura, pero, como se comprenderá, nosotros lo que tenemos que hacer es nuestra labor de oposición constructiva, pero oposición que ponga de manifiesto blanco sobre negro, que este gobierno es un gobierno de la derecha andaluza que está, sobre todo, dedicado a tomar decisiones políticas que están beneficiando a una pequeña minoría de los andaluces y andaluzas. Por ejemplo, las que ha tomado en materia de fiscalidad, que no están beneficiando a la mayoría de la población andaluza que gana rentas inferiores a 30.000 euros, sino que está beneficiando a las grandes fortunas y a rentas muy altas de Andalucía, detrayendo recursos que necesitamos para el conjunto de la sociedad andaluza, para esos pilares del estado del bienestar, para esa sanidad, educación o dependencia que requiere de ingentes recursos públicos.